Caja España Duero y Unicaja podrían decidir su fusión. Las entidades han confirmado en sendos comunicados que han retomado las conversaciones que habían iniciado hace varias semanas y que se habían frustrado por falta de acuerdo en torno a la ubicación de la sede social del nuevo grupo. Fue entonces cuando Caja España Duero decidió sondear al banco Mare Nostrum, que agrupa a Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedes y la Balear Sanostra. Sin embargo, finalmente prefirió retomar su antigua intención de aliarse con la malagueña. A primera hora de esta mañana la CNMV publicaba el preacuerdo genérico cerrado a última hora de ayer entre ambas entidades y hoy también se celebra el Consejo de Administración de Caja España Duero en el que previsiblemente se tratará este asunto. Será por tanto un día clave para el futuro de la entidad creada oficialmente el pasado 1 de octubre, aunque los detalles de este preacuerdo genérico se irán desarrollando hasta el viernes, cuando previsiblemente se celebre el Consejo Decisorio. Hoy sabemos que en el nuevo banco que nazca de la fusión, Caja España Duero tendría un peso superior al 35% y Unicaja inferior al 65%. Además, la sede central se ubicaría en Madrid.